Cuando corren a Mario Alberto Ortiz Pichardo, Adolfo, estaba seguro de que yo me iba a quedar en la batería, a mí no me lo comentó, a mí me lo comentó ya que lo había corrido, yo le dije a Adolfo, yo ya no, tengo muchos años tocando la percusión y enrolarme en la batería me va a costar trabajo, vamos a terminar en problemados, mejor no, mejor trate a otro, hicieron un casting, hicieron un casting, yo estaba presente en el casting, Yo estuve en el casting, fueron 10 bateristas enfrendidos a Catecas, les digo por qué se quedó Carlo Vidal, les digo sinceramente por qué se quedó Carlo Vidal, Fue el mejor que lo hizo, no lo hizo correcto, pero como estaban las prisas, el señor Adolfo Ángel también hacía las cosas como quería y ya estaban las prisas porque ya teníamos la gira encima y todo, Pues este, este es el que mejorcito lo hace y en vivo si se le atoran la carreta le echas tú, me decía Adolfo a mí, es el que mejor, Carlo Vidal se sabía regularmente la canción de los temerarios porque él tocaba con un grupo que se llamaba Sobrinos del Sol, ¿se acuerdan? Andó un tiempo con Sobrinos del Sol y nos veían y de alguna manera más o menos, más o menos, fue agarrando la onda después, es muy bueno, es muy bueno muchacho, pero no conoce la onda grupera, tienes que conocer la onda grupera para meterte en este negocio, No se trata de bueno o de malo, se trata que llenan las expectativas bien, nadie como Fernando Ángel para tocar el bajo, nadie lo pudo superar, y no tenía muchos conocimientos Don Fernando Ángel, pero miren que bien lo hacía, Dice, ¿por qué solo salía Gustavo a tomarse fotos y a veces Adolfo después de alguna presentación? Pero ustedes no, ¡Ándale pues! ¿Quién lo puso? Jaime B. Agatón, mira, te voy a explicar y sin pelos en la lengua, Gustavo Ángel salía en el intermedio, había en el intermedio una hora donde descansaba el grupo, el grupo tocaba de 12 a 1 y de 1 a 2 descansaba, Ahí salía Gustavo Ángel, Alba a tomarse las fotos toda la vida, así estuviera como estuviera, el clima cansado, fatigado, estresado, de malas, siempre Don Gustavo Ángel cumplió con ustedes, toda la vida, ¿ok? Tocábamos de 2 a 3 y de 3 en adelante, cuando terminaba, cuando ya, cuando ya terminaba el evento, salíamos el temerario menor y en su tiempo Mario Alberto Ortiz, y cuando sale Mario Alberto Ortiz, Carlos Vidal, nosotros dos, nosotros dos salíamos a tomarnos fotos, siempre estuviera como estuviera el clima y todo, ahí está, ¿en cuál álbum quedaste más satisfecho por tu trabajo? En todos los discos hicimos muy buen trabajo, recuerdo que cuando grabábamos los discos de los temerarios, cuando éramos los temerarios, hacíamos un trabajo muy bueno, muy muy bueno, muy bueno, ya después empezaron a hacer puras cosas ahí, ¿verdad? A todos los seguidores de la música de temerarios, que nos presentamos en el Hard Rock Live, en la Ciudad de México, le cabían 500 personas, pero eran 500 personas de boletos muy caros, muy caros, en aquel entonces como 500 pesos el boleto, fue una actuación especial, super especial, super especial, y no tengo imágenes, ni videos, ni nada, si tú tienes, házmelo llegar, para poderlo subir, dice, te enseñaron a tocar percusiones, o te enseñaron, dice, Anthony Creos, yo empiezo siendo un chamaco, como cargador de instrumentos, con el grupo Cupido, yo instalaba la batería con el grupo Cupido, yo era el cargador, que podía cargar, si pesaba 30 kilos, pero bueno, ahí me traían de mandadero, ahí era el mandadero, sinceramente, no me da pena, no, no, no me da pena, ahí era el mandadero, y yo ponía la batería, y yo veía tocar al baterista, el primer baterista, que trajo el grupo Cupido, fue Roel Salinas, le mando un abrazo a mi amigo Roel Salinas, que después Roel Salinas, se fue como ingeniero del grupo Liberación, ¿es correcto? ¿vamos bien hasta ahí? y después se quedó Juan Carranza la zorra, de baterista con el Cupido, y después me quedé yo, nosotros, éramos muy habilidosos para la música, podíamos tocar cualquier instrumento percusivo, ya nacimos con eso, con eso en la sangre, no, yo no lo estudié, hice mi carrera posteriormente, pero yo ya lo traía desde antes, dice, en ese tiempo, era caro, el equipo de percusión eléctrica, muy caro, muy caro, pero muy caro, era bien caro, sí, sí era bien caro, el comprar la percusión era bien caro, ¿quién y cómo y por qué te dio para lo de la música? yo vengo, herencia de mi padre, mi padre en paz descanse, él era músico, tocaba el bajo sexto, y de ahí venimos todos músicos, todos mis hermanos y mis hermanas, y todos, le hacemos a la música, ¿por qué no te quedaste en la batería cuando Mario se fue? yo no me quise quedar en la batería, simplemente, ya llevaba yo mucho tiempo tocando percusiones, y guitarra, poco a poco fui metiendo guitarra y tocado estas canciones, y 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 miren ustedes que yo ya tenía presencia en el escenario enfrente, no es igual estar enfrente de un escenario que estar atrás de la batería, la imagen no es la misma, ¿por qué creen que Carlos Vidal no tuvo mucha imagen? la gente no lo ubica, no lo conoce, porque estaba atrás, estaba cubierto con toda esa batería, y yo dije yo no quiero eso, yo llevaba mucho tiempo aquí, al frente, dije yo aquí me quedo, de tonto me voy para atrás, tómala, me la sabía las canciones, pues sí, iba a ser la misma responsabilidad, iba a ser el mismo sueldo, dije no, yo aquí me quedo, aquí me la llevo a toda, llevaba muchos años tocando percusiones, no tenía problemas con nadie, tocaba bien, no tenía ningún problema, que se meta en ese rincón otra persona, ¿era mal baterista Carlos Vidal? me preguntan, no, miren, ahí les voy a decir lo que yo pienso, para mí era mejor baterista Carlos Vidal, que Mario Alberto Ortiz, tú me vas a decir, pero ¿cómo? ¿cómo Charlie? oigan, a ver, Carlos Vidal era mejor baterista que Temerarios, que Mario Alberto Ortiz, perdón, pero Mario Alberto Ortiz era más espectacular, tenía carisma el muchacho, ustedes lo querían, era Temerarios el grupo con más equipo, sin duda, sin duda señoras y señores, el grupo más exitoso, de esta tierra que se llama México, fueron los Temerarios, las cosas como son, nada más, las cosas buenas y las cosas malas, así de sencillo y de fácil, así de sencillo y de fácil.